La bandera blanca y verde vuelve tras siglos de guerra A decir vaya esperanza bajo el sol de nuestra tierra Andalucía levanta De mi tierra y libertad Sea por Andalucía libre España y la humanidad Los andaluces queremos Volver a ser lo que fuimos Hombre de luz que a los hombres Armas de hombres le dimos Andalucía levanta Pedir tierra y libertad Sea por Andalucía libre España y la humanidad Yalé Yalé Yalé